Hola chicos, esto es Ganshan, bienvenidos a WTN Español. Bad Bunny y Brad Pitt dominan la taquilla con Bullet Train. Bullet Train, la película de acción estelarizada por Brad Pitt y en la que tiene un papel especial el cantante puertorriqueño Bad Bunny, dominó la taquilla en Norteamérica este fin de semana al recaudar 30.1 millones de dólares en su debut. La película añadió otros 32.4 millones a nivel internacional. El otro gran estreno del fin de semana Easter Sunday no tuvo mucho éxito. La película, una comedia sobre un actor que asiste a una celebración familiar de Pascua, ganó 5.3 millones de dólares. Otras películas que ya estaban en los cines quedaron por debajo de Bullet Train, como la animada DSL Age of Pets, que salió con 11.2 millones de dólares. La cinta de horror barra diagonal ciencia ficción no recaudó 8.5 millones en su tercer fin de semana. Con 98 millones en total, pronto superará los 100 millones a nivel nacional. Thor, Love and Sander llegó de cuarta con 7.6 millones de dólares en su quinto fin de semana y un total acumulado de 316.1 millones a nivel nacional y 699 millones a nivel global. El filme de horror barra diagonal comedia Bodies 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 se exhibió en apenas seis cines en Nueva York y Los Ángeles y recaudó 226.525 dólares. La película se estrena más ampliamente el viernes. Cifras estimadas de las películas más taquilleras este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según Conscore. Las cifras definitivas salen el martes. 1. Bullet Train, dólar 30,1 millones. 2. DSL Age of Super Pets, 11.2 millones de pesos. 3. Note, 8.5 millones de pesos. 4. Thor, Love and Sander, dólar 7,6 millones. 5. Minions, The Rise of Gru, 7,1 millones de pesos. 6. Top Gun, Maverick, 7 millones de pesos. Hola chicos, soy Gensham, bienvenidos a WTN Espanol. Si quieres ver más noticias sobre las noticias latinoamericanas, pues suscríbete a nuestro canal y prescríbete a la campanita y comparta con tu amigo y familia. Y like our video y suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.